Bueno, atención acá. ¿Adentro o afuera? El árbitro fue el señor Garacenas. En ningún lado. Para el árbitro, digo. El agarrón estuvo afuera del área. ¿Y aquí hay posición adelantada de Santori? No, no la hay. Está Zanetti que habilita a todos los jugadores. Ahí está. El número 3 es Zanetti. Ya había partido la pelota. A todos. Habilita a todos. Y aquí va. Santori. Y el árbitro se tiene. Sexto, Peralta. La posibilidad para la academia. El derechazo y el palo. Después el arquero Rocha. Llegará al centro de Vitali. Hernández. 22 minutos del segundo tiempo. El partido está 1 a 0. Aquí está el jugador que lo dejó libre. Primero River y después San Lorenzo. Landaburu. Ya estaba Asensio en el campo. Reemplazando a Jean Petrie. El partido. Se ponen 2 a 0. Pactaban 6 minutos para la finalización. La palomita y el golazo. Ganó Ferro.